Música Estamos en el taller de participación juvenil Camino a las NDCs haciendo escuchar las voces de los jóvenes en esta segunda formulación. Música Nosotros podemos generar los cambios si hacemos ahora porque muchas veces nos dicen que somos el futuro pero en un futuro ya va a estar hecho el daño sino que ahora es importante involucrarnos para poder cambiar ese futuro. Música Es sumamente interesante, activo, nos mantienen despiertos siempre estamos opinando, viendo nuevas metodologías se puede aplicar muchos conceptos todo esto que estamos viendo nos permite comprenderlo desde un punto de vista diferente poder conocer cuáles son los efectos grandes los efectos macro de esta clase de cambio climático. Música Estas charlas han sido muy inspiradoras porque al mismo tiempo que nos dicen existe una problemática que no se está solucionando y que está avanzando en acelerado paso también nosotros somos generadores de cambio de ahora. Música Música Contribuir a las NDC es contribuir a que el país se desarrolle y se desarrolle en un camino de sostenibilidad. Música ¿Cuál es la importancia de que nosotros asumamos este rol? Es que tenemos más tiempo. Si nosotros empezamos a concientizarnos desde que somos más jóvenes cuando nosotros tomemos las riendas tomemos las riendas del país en este caso o tomemos las riendas de las organizaciones que apuntan al cambio climático vamos a estar más preparados, vamos a ser más conscientes tendremos una experiencia más larga. Música La crisis climática es una crisis de los derechos de la infancia por eso hemos convocado a más de 30 jóvenes de todo el país a que participen en este espacio y es importante que sus ideas y sus voces sean escuchadas en los compromisos que el país asumirá durante los siguientes años para atender la crisis climática actual. Música Música